¡Buenas gracias amigos! ¡Buenas gracias amigos! ¡Buenas gracias! Sabes lo que puede pasar si te cortas el sueño que empezó en la oscuridad y es que tú eres para salvar que me podas habitar que me desplazan en tu vida que me desplazan en tu vida repíteme eso que no te voy a desplazar a tu pecho repíteme eso que no te voy a desplazar si no te vas un brillo de besos sin acarices me voy a poder saber lo que puede pasar si te cortas el sueño que empezó en la oscuridad que puedo frenar un saludo que me desplazan en tu vida y es que te lo que puede pasar que lo que puede pasar sin acarices que te cortas el sueño que empezó y es que te cortas el sueño que empezó que me podas habitar que me desplazan en tu vida que me desplazan en tu vida Y yo te beso, y yo te beso, si no te arrasas, me vuelves loco Y yo te beso, y yo te beso, si no te arrasas, me vuelves loco Y yo te beso, y yo te beso, si no te arrasas, me vuelves loco Y yo te beso, y yo te beso, si no te arrasas, me vuelves loco Y yo te beso, y yo te beso, si no te arrasas, me vuelves loco Y yo te beso, y yo te beso, si no te arrasas, me vuelves loco Y yo te beso, y yo te beso, si no te arrasas, me vuelves loco ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!